No sé si consigo, no más no van a creer Ando de suerte, si a mí quieren la que no me podía ver Se me gustaba que más tarde que tu terno iba a traer Me fui con el dolor, me pegó la mano y yo me la copié Que no lo descuido, e inalcanzable poco a poco la alcancé Donde ella se me ocurre, pero en fin que mi llorosa Vengo de verla, si por mi fuera ya estuviera todavía Cuando me clavo no hay reversa, no hay salida Tanta belleza me dices que aún recorre vida Vengo de verla, y de su lado no me quiero ni mujer A este paso me van a desconocer Va a estar difícil, porque me voy a envarme Vengo de verla, y yo me quiero devolver Vengo de verla, si fuera mi cabrera y estuviera todavía Vengo de verla, y yo me voy a envarme Cuando me clamo y regresa voy a salir Cuánta belleza me cesta de por vida Tengo de ver, tienes un lado que quiero unirme A este paso me dará desconocer Para salir difícil y me vuelve Vengo de ver y yo te quiero de volver